Tres accidentes mortales de personas a bordo de Cuadraciclo se reportaron en la última semana. ¿Cómo se regula la conducción de estos vehículos en el país? ¿Hacen falta más medidas? Le vamos a hacer esta pregunta a nuestra compañera periodista Lorena Bogantes. Buenas tardes, Lorena. Un gusto saludar. Hola, muy buenas tardes y también el saludo para todos los televidentes. Es fin de semana estar aquí montada. Le dan a unos ganas de irse de tour, como dicen, a pegarse un buen tourcito durante estos días. Pero, bueno, hemos visto que en los últimos días ha habido algunos accidentes en Cuadraciclos. Y, bueno, es que no es un automotor así nomás de manejarlo. Tiene lo suyo y hay que tener muchísima precaución. Vamos a ver detalles al respecto en la siguiente nota. Los Cuadraciclos son vehículos regulados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y quienes los conducen deben cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo a lo que está en la ley de tránsito, la filosofía de circulación de este tipo de vehículos es que sea en carreteras secundarias. Es decir, en zonas donde es difícil desplazarse, en las zonas rurales o en algunos casos para efectos de desplazamientos de turistas en zonas en que le ofrezcan algún tipo de facilidades del ambiente en el cual no debería tener ningún problema. Pero se ve que hay algunos conductores que deciden circular en carretera primaria que estarían al margen de la ley y deberían ser objeto de sanción. Además, al igual que las motos y los vehículos, tienen diferente cilindraje. Por ejemplo, el de 50 centímetros cúbicos, que son los pequeños, utilizados usualmente por menores a partir de los tres años. Además, están los de 80 centímetros cúbicos, que son utilizados por niños de 10 años en adelante. Están los de 200, que pueden utilizar los jóvenes de 15 años en adelante. Y ya los de una mayor categoría, que van desde los 400 hasta los 1.000 centímetros cúbicos. Los cuadraciclos pueden ser de tipo agrícola, que se utiliza para labores en el campo, o bien deportivos, que son utilizados para carreras. Sin embargo, hay quienes los llevan a las zonas más concurridas. Y es que conducir un cuadraciclo requiere de toda una experiencia. El manejo es distinto, el manejo es completamente distinto. Cualquiera piensa que montarse en la moto y bajarse en la moto y montarse en el cuadraciclo no es lo mismo. O sea, es igual, pero no es lo mismo. Ya es diferente, el manejo es distinto. Luego, el cuadraciclo en sí es más peligroso, es mucho más peligroso, es más pesado. Algunas veces, ya a cierta velocidad, se vuelve un poco más incontrolable. O sea, que hay que tener cuidado. Recientemente ha habido algunos accidentes, como el del fin de semana, en el que falleció Matías, un niño de 12 años. Además, el hecho más reciente se dio este jueves en Carrizal de Alajuela, donde un joven de 28 años murió producto de accidente en cuadraciclo. El miércoles en la tarde, dos turistas también sufrieron un incidente y tuvieron que ser trasladados a un centro médico. Y es que estos vehículos son utilizados como parte de viajes de excursión. Sin embargo, también deben contar con la licencia respectiva. Los vehículos deben tener su revisión técnica y marchamos respectivo. Las personas deben utilizar los implementos de protección, como el casco y la cinta reflectiva. Este es un vehículo que si va a circular en las vías públicas terrestres, es un vehículo que tiene que estar inscrito. Por lo tanto, tiene que estar con el derecho de circulación, la inspección técnica, el que maneja tiene que ir con casco. Si es en un lugar en que hay intercambio con otro tipo de vehículos, pues tiene que ir con la cinta reflectiva o algo que lo permita identificarlo, sobre todo en la noche. Y existen dos tipos de licencias dependiendo del tipo de cilindraje del vehículo involucrado. Los cuadraciclos son vehículos muy pesados, por lo que su manipulación debe tener un control adecuado. Sí, claro, es que esa adrenalina también, y ya genera confianza también, ya coges confianza, entonces ya usted se abusa un poquito, pero a la hora ya de, digamos, de excederse un poco, y a la hora ya de, qué sé yo, un previsto, lo que sea la reacción, ¿verdad?, que tienes que, ahí es donde viene el peligro, y no sabes cómo reaccionan, ¿no? En cuanto a los niños, al haber cuadraciclos tan pequeños como los de 50 u 80 centímetros cúbicos, estos deben estar en zonas controladas como los parques o fincas, y además contar con los implementos de protección respectivos. No crean, estar aquí sentada genera esa adrenalina que mencionábamos en la nota, esas ganas de salir andando de una vez, pero, bueno, ya lo decíamos, toda la parte de seguridad, y de hecho también el uso del casco es muy importante con los cuadraciclos para evitar alguna mayor complicación en caso de accidente. Así que ya lo sabe, si usted está pensando, ¿por qué no?, en comprarse uno o en tener también para sus actividades agrícolas, como lo decíamos, o por competencias, o simplemente en alguna actividad, pues, que se pueda encontrar, a tener todas las precauciones del caso. Una información de Lorena Bogantes para Noticias Telediario. Muy buenas tardes.